Hola niños, vamos a continuar con el número 5, el video número 5 de Belmore y les voy a mostrar tulipa grey monocolor es un grey bien bonito porque se ve como celeste, ¿cierto? es bastante especial así que vamos a ver qué tal este tulipa grey me gusta a mí, me gustan estos, a mí los grises y los colores este color da un color bastante indefinido, miren, es como el cuarzo sorotica que no se sabe si es verde o si es azul gris que se da mucho en personas de ojos de color las personas nólicas tienen unos ojos a veces bastante... un poco definido el color, digamos y por eso ellos ocupan enhancer porque ellos son muy blancos, de pelo muy rubio y con un ojo así se ven pálidos entonces necesitan resaltarlo más nosotros no, nosotros tenemos cejas más oscuras tenemos pestañas más oscuras lindo, un gris muy lindo, me gusta muy adecuado vamos a sacar fotitos siento como que tengo agua en los ojos así debajo del lente pero es normal nada malo es lindo, me gusta creo que sería un... para mí un lente para... para usar a diario no tendría problema con él siento que cada vez se me ve más verde, la idea mía es un gris que se me ve verde, la idea mía es que mis colores son... no son colores... digamos... muy normal... soy anormal... no, no sé... las picas y las manchas y qué sé yo estoy sacando fotos ya niños entonces... y ahí se terminó de sacar la última foto entonces... con esto estaríamos completando los cinco colores de la serie monocolor de tulipa de Belmón ahora acá estamos... shine... tulipa y... terminamos de ver todos los colores, ¿verdad? nos quedan muchas cosas que ver aún y a mis niños... les dejo unos besotes... cuídense... chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!